Existe una teoría metafísica llamada la semilla estelar, la cual consiste en un alma de otro universo, galaxia, dimensión, planeta o línea temporal. Ciertas personas se dice que nacen con ciertos cristales almacenados en el chakra coronario. Esto se dice que ese tipo de personas sienten un gran problema en comprender a la sociedad que les rodea, se sienten excluidos y con deseos de arraigo de volver a casa. Bueno antes de empezar con este vídeo me gustaría mandar un saludo a la arqueóloga Roxy que está muy atenta a los comentarios, siempre está ahí dando su apoyo y viendo, consumiendo y comentando casi todos los vídeos, es el usuario que más ha comentado los vídeos y bueno un gran saludo hasta Terrey Nuevo León, un abrazo a todos y bueno ahí nos estaremos viendo. Hola a mí buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, hablaremos de la semilla estelar, esta tal semilla estelar tiene características únicas como por ejemplo la necesidad de mantenerse en un lugar caluroso ya que su temperatura al ser obviamente más alta necesita una frecuencia de calor alta, ya que la baja refiere a la baja frecuencia. Otra de las características son la conexión que se tiene con su ser superior, para ellos es más fácil tener esa conexión. Ellos encarnan en seres igual que las personas comunes y tienen también una construcción de su identidad como todos. Con respecto al despertar de la conciencia, ellos pueden tenerla igual que todos los demás o dramáticamente más abrupta misma de su naturaleza y su fortaleza con su ser. Muchas semillas estelares han ejercido una alta práctica para lograr una rápida pérdida de peso espiritual. Las semillas estelares pueden echar por la borda en unos pocos años, los patrones y miedos conductuales limitan que a los humanos terrestres les costaría varios lapsos de vida. Esto se debe a que la semilla estelar han estado cumpliendo misiones similares en otros planetas y están muy familiarizados con los procedimientos y técnicas para elevar su conciencia. Adicionalmente, los conceptos como naves estelares, portales estelares, viajes intergalácticos e interdimensionales, diversos fenómenos psíquicos y formas de vida conscientes de otros planetas y en otras galaxias son, por supuesto, naturales y lógicos para ellos. Conforme a la lógica metafísica, todos nosotros tenemos una semilla de este tipo dentro de nosotros, unos más activada o menos que otros, sin embargo, aquí voy a poner unos tips para poder despertarla y activarla. 1. Toma asiento, relájate, cierra los ojos, descalza tus pies y ponlos bien ubicados en el suelo. Realiza tres inhalaciones y tres exhalaciones. Imagina de una manera que puedes sentirlo, como estás inhalando luz a través de la parte superior de la cabeza e introdúcela en tu cuerpo. Exhala todo el estrés y las preocupaciones, malestares, miedos por los pies hacia la tierra. Este paso se extenderá hasta que puedas relajarte y despejar toda tu mente. 2. Una vez que estés relajado, coloca tu mano izquierda con la palma extendida hacia arriba, de esta forma, en la pierna izquierda. Por otro lado, tu mano derecha debe tocar el área que está localizada a unos 3 o 5 centímetros bajo el ombligo. Es ahí donde se ubica el vórtice de energía de los chakras. 3. Imagina a ese vórtice como un estanque de agua sucio. Tenemos que limpiarlo para que la energía pueda fluir. Trata de sentir como se abre paso la energía sobre ti. Libéralo. Este procedimiento es difícil y requiere gran compromiso. 4. Tendremos que mover la mano derecha 3 o 5 centímetros arriba del ombligo. Es ahí donde se ubica otro vórtice energético. Delicado. Haremos el mismo procedimiento que el paso de arriba. 5. Finalmente, baja la mano derecha y colócale exactamente igual que la izquierda, pero en la pierna derecha. Y espera. Trata de sentir energía por tus manos, cabeza y pies. Trata de no pensar nada más que el sentir tu cuerpo. Este proceso durará lo que tú te propongas. En ese punto, la meditación es un buen ejercicio de finalización. Liberando nuestros chakras, limpiando nuestra energía de la misma manera, lograremos limpiar el planeta Tierra, estabilizando tu nivel energético. Esto es una cosa muy importante dentro del mundo de la metafísica, ya que hablamos de energía de nosotros junto con la energía que está conectada con el planeta Tierra. Si nosotros podemos limpiar nuestra energía, podemos, lograremos estabilizar la energía del planeta. Otra cosa que es importante es todo esto de la semilla estelar. Algunos lo conocen como bebé energético, bebé espiritual. Otros como semilla estelar. Todos nosotros, según el libro El Ser Uno, el cual es un libro gratis que lo pueden conseguir, un libro sobre metafísica, hablamos de que nosotros, los seres humanos, no somos de este planeta. Así que todos tenemos ese nivel de arraigo de no pertenecer aquí, de a veces mirarnos en el espejo y desconocer nuestro ser, de conocer cómo somos, cómo nos vemos, desconocer que tenemos pelo, que tenemos piel, que tenemos un cuerpo y a veces nos hace extraño. Decimos, ¿por qué tenemos estas cosas? O a veces lo desconocemos. Simplemente tenemos este sentimiento de no pertenecer en este planeta y queremos regresar. Es un sentimiento que muchos de ustedes probablemente lo han sentido. También, no lo voy a negar, se debe a otros fenómenos que más bien refieren a fenómenos comunicativos a niveles intrapersonal y más intersubjetivo. Esto se ha potencializado a través de los medios y las dinámicas de conectividad que vivimos día con día. Tampoco lo voy a negar que influye directamente ese mensaje en nuestra psique y podemos nosotros percibir ese sentimiento de no arraigo. Sin embargo, está esta otra versión, que también es una versión muy bonita, la parte metafísica. Es importante conocer todas las versiones. Al final de cuentas, el creer en algo, el tener la fe en algo, hace que las personas tengan esa estabilidad que necesitan al final del día. Una persona no puede dejar de creer en nada. Es importante también estabilizar este tipo de cosas, tener esa apertura, no fanatizarnos con las cosas. Sin embargo, creo yo que este tipo de meditación, este tipo de relajamiento, aunque ustedes no crean en algo en específico como el limpiar la energía o que nosotros tengamos un tipo de energía, ya que no lo han descubierto. Científicamente no hay una prueba contundente de que nosotros portamos una energía como se habla, el alma, esta energía que se habla a niveles metafísicos, de creencia, de fe. No la tenemos, no se sabe si la tenemos. Sin embargo, si tú crees específicamente que sí, pues te puede servir precisamente para limpiarlo. Y si no crees o si eres un poco agnóstico en este tipo de temas, te sirve como un proceso de relajación, meditación, el cual te sirve para aclarar ideas, tomar una decisión o incluso estar bien contigo mismo, con tu cuerpo, con tus ideas, con tu mente. Desafortunadamente, en esta época de pandemia, las personas no descansan, no descansan. Están en sus casas, los que estamos tomando clases en línea, los que estamos trabajando desde casa en la computadora, pues estamos constantemente en nuestro lugar de descanso, trabajando y haciendo cosas. Cuando queremos descansar, pues las ideas se nos van, se nos diluyen, no estamos conscientes de lo que pasa, nos encontramos difusos, un poco con enfermedades, nos creamos en nuestra mente estrés y no vivimos de la manera en que podemos vivir adecuadamente. Entonces, este tipo de ejercicios creo que ayuda bastante a aclarar nuestra mente, a despejarla, a tranquilizarla, a dejar de pensar un poquito, que la mente pueda descansar. No sé si a ustedes también les pasa que están acostados en su cama, se pueden adormir, pero la verdad es que cuando despiertan no descansan como lo hacían antes. Eso se debe al encierro. Y a las personas que salen, pues también, ese proceso también de limpiar tu mente, de saber que todo va a acabar en algún momento y vamos a salir adelante los seres humanos. Ese tipo de ejercicios, hay bastantes en internet, solamente la meditación, solamente esto. Lo pueden hacer, como dije, sentados o con posiciones de yoga, también sentados con la flor de loto, también es una muy buena práctica. Pero bueno, ahí así yo dejo las dos perspectivas, la parte comunicativa, de que llega un mensaje, tú lo percibes y eso hace que la acción en tu ser, esa interacción que tienes con el mensaje y la acción que tú te propones cambie y cambie esa manera a un nivel intersubjetivo, de ti mismo, comunicativo, para que tú sientas de esa manera, pues a cómo ellos te construyeron el mensaje, te sientas, como lo mencioné, desarraigado. Y también está la otra opción. ¿Ustedes cuál creen que sea la opción más viable? Al fin de cuentas, es ver, no todo es color negro o no todo es color blanco, sino es un matiz gris totalmente y hay que ver siempre ambas propuestas. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Por favor, compartir para llegar a más personas. La familia está creciendo, así que hay que ser más. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos en el siguiente. Dejar like, compartir, suscribirse si no lo están y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto.